hola a todos vamos a leer otro libro se llama la luz de lucía por margarita del mazo y silvia álvarez mira qué bonito se ven los colores la luz de lucía cuando el sol se esconde y el silencio invade el gran bosque despiertan los animales de la noche en el tronco de un árbol robusto vive lucía es la más pequeña de una familia de luciérnagas mira estas son las luciérnagas creo que ahí está lucía la noche siempre avisa al llegar ya estoy aquí así los nocturnos saben que ha llegado su turno sabes que son nocturnos son los animales que duermen en el día y salen en la noche nocturnos puedes decirlo yo sé que puedes lucía observaba atentamente cómo se preparaba toda la familia moviendo sus traseros de acá para allá agitando sus antenas de allá para acá y llenando el pecho de aire cantaban chas 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 nos vamos a brillar las luciérnagas se encendían y salían a iluminar al bosque ahí van hacia afuera yo también quiero ir dijo lucía aún eres muy pequeña pronto vida ya ya brillará ya brillarás como los demás le respondió la abuela por fin una noche después de muchas noches papá luciérnagas le dice a lucía hoy saldrás con nosotros estás lista sí grito entusiasmada sí grito entusiasmada por fin va a salir lucía la noche siempre avisa al llegar ya estoy aquí todos se preparaban lucía también moviendo sus traseros de acá para allá agitando sus antenas agitando sus antenas de allá para acá y llenando el pecho de aire cantaban chas 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 nos vamos a encender las luciérnagas se prendían y salían a alumbrar el bosque no se miraba a su alrededor la luna vigilaba colgada del cielo redonda y brillante de repente la pequeña regresó a casa llorando no pobrecita qué había pasado qué ocurre le preguntó su padre no quiero salir me duele la tripa son los nervios están inquietos y a veces asustan mañana brillarás dijo papá luciérnagas y le dio el beso que cura todos los males a la noche siguiente mamá luciérnagas le dijo a su pequeña Lucía hoy brillarás sí contestó decidida mira qué bonitos colores la noche siempre avisa al llegar ya estoy aquí todos se prepararon como siempre y cantaron chis 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 nos vamos a lucir las luciérnagas se iluminaron y salieron a dar luz al bosque la luna seguía colgada en el mismo lugar Lucía asomó la cabeza pero rápidamente entró en casa gimoteando qué pasa le preguntó su madre no quiero salir tengo sueño es la emoción cuando es muy grande nos agita tanto que nos hace un lío mañana brillarás le dijo mamá luciérnagas y le dio el beso que ayuda a descansar al llegar la noche siguiente Lucía no quería ni asomarse tengo agujetas en las antenas este es un mal muy común entre las luciérnagas curiosas como Lucía eso no importa le aseguró la abuela puedes brillar igualmente no quiero brillar contestó enfadada mi luz es diminuta la luciérnaga del cielo ya ilumina todo el bosque esa que brilla en el cielo es la luna yo quiero brillar como la luna se lamentó te diré un secreto le susurró la abuela la luna solo brilla cuando el sol la enciende y si no lo hace nadie puede verla pienso que Lucía se sentía como que su luz no era tan brillante como la luna ¿verdad? Lucía Lucía escuchó con atención las palabras de su abuela con gesto serio observaba la luna radiante en el cielo como un prendedor abuela esa luna no es de fiar entonces mi luz sí que es importante y sin decir una palabra más salió a toda prisa y brilló como ninguna en el gran bosque cuando llega la noche las luciérnagas salen a brillar por si el sol caprichoso no quiere encender a la luna el fin que linda historia espero que les haya gustado ¡Gracias!